Puedes hacer dos cosas, uno es hacer la práctica con ojos abiertos, ok, porque si tú cierras los ojos y te vas metiendo en ese estado, entiendan que cuando yo estoy en perfecta tensión y cierro mis ojos en meditación, me empiezo a desconectar del exterior, lógicamente, no veo, dejo de desatender lo que está allá afuera con mis oídos, me empiezo a meter en mí, luego entonces al entrar en mí, puedo advertir emociones y pensamientos que fluyen, pero si permanezco en esa meditación más tiempo, puede suceder y sucede lógicamente, que todo ese flujo de pensamientos y emociones se empieza a detener y empiezo a entrar en esa que tú llamas nada o vacío, y que es hermoso, es hermosa, en Oriente, en la mística occidental le llaman nada, en Oriente le llaman, por ejemplo, en el budismo se le llama sunyata, vacío, y en la India le llaman muni, silencio, a ver, examinemos las palabras, silencio, vacío, nada, entonces quiere decir que tú en tu meditación entras y si el flujo de pensamiento se detiene, has rebasado una barrera, que en otra oportunidad llamamos como la pantalla oscura de una lámpara, ¿se acuerdan? entramos más atrás y me encuentro esa especie de nada, esa especie de puro ser, puro ser, pero ahí si estoy con mis ojos bien cerraditos, pues, me puedo quedar dormido, porque es tan hermoso, es tan acogedor, es un estado de tan alto nivel de paz, de armonía, de dicha, de descanso, me siento abrazado en mi propio ser, ¿qué entonces puede suceder? Dormir, entonces, número uno, si yo estoy notando que me estoy cayendo al sueño, entonces, abriré mis ojos, entonces, trato de entrar a ese estado de, de nada, ese estado de vacío interior, sin pensamientos, plenamente consciente de que soy ahí adentro, pero con los ojos abiertos, entonces, hay una oportunidad de no quedar dormido, no se contrapone, ¿no? no quiere decir que si abro los ojos ya no puedo entrar ahí, si puedes entrar hacia allá, pero tengo los ojos abiertos, entonces, nadie se ha dormido con los ojos abiertos, bueno, se duermen, pero hacen así, ¿comprenden? pero, bueno, esa es la forma en que tú puedes buscar llegar ahí y no caer en el estado de sueño, ¿si se entendió? y cada vez que te estés quedando dormido, abres tus ojos y vuelves a estar, vuelves a estar, otra ayuda, pero eso es una ayuda externa, la que yo les estoy diciendo es una ayuda interna, abres tus párpados y punto, si tú acostumbras en la mañana meditar, tomas un despertador, que es decir, un poco de café y punto, en el Tíbet, entonces, a las 3 de la mañana acostumbran algunos monasterios meditar, entonces, toman un tazón, ¿no? de té negro, de cafeína, ¿no? té negro, mantequilla y sal, entonces, hacen una hermosa, ¿no? está rico, quieres probar, entonces, se revuelven, se toman su tazón y se despiertan, ¿entienden? porque es a las 3 de la mañana, cuando el sol no ha salido, tu cerebro se despierta cuando el sol sale, pero a las 3 de la mañana, en teoría, tiene que estar apagado, o que tú estás con el ciclo solar, entonces, como a veces acostumbran pararse a las 3, ¿no? el canto del gallo de las 3, no el de las 6, el de las 3, entonces, ahí el cerebro está muy apagado, entonces, puede ayudar, es externo, ¿no? un café es un buen despertador, y entonces, me baño, en la mañana tomo café, me baño y entonces, es más probable que no te quedes dormido, luego, tercero y último, no practiques en la noche, después de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde, se empieza a meter el sol, y conforme el sol se mete, tu cerebro tiende a irse apagando, en nuestras civilizaciones, eso no sucede, porque está todo prendido, hay luz eléctrica, entonces, las gentes, digo, uno va a una ciudad bulliciosa, este, y a lo mejor hay oficinas prendidas día y noche, ¿entienden? ¿por qué? porque las ciudades de América, tienen intercambios comerciales con China, o con India, y entonces, ahí, pues nada de que es mi vecino de enfrente, y es noche para mí, para ti, a lo mejor es noche para ti, y día para el otro, entonces, las oficinas están 24 horas prendidas, y las casas, todo está prendido, entonces, pero eso es artificial, nuestro cerebro tiende, está ajustado al sol, entonces, tender en la noche, ajustarse al sol, y entonces, si el sol se va metiendo, tú te vas, ¿no? y en la mañana sales con él, para estar bien despierto, bien alerta, si más o menos se entendió, entonces, eso es una de las formas para no quedar dormido, es muy común, que la persona tienda a quedarse dormido, abres los ojos y es difícil que te quedes dormido, y si de plano, te estás quedando dormido, te paras, te levantas, te echas agua en la cara, ¿no? y entonces, te sientas otra vez, y vuelves a entrar, porque lo que yo necesito, es que tú puedas disfrutar de tu propio ser, que está en ese, en esa paz inconmensurable, ahí adentro, y que no te quedes dormido, si se entendió, el problema es que los estados con naturales de mi propio ser, y que es el mismo ser de ustedes, los atributos naturales, dentro de ellos está la paz inconmensurable, la dicha, la armonía, la gracia, el amor, todos esos atributos, son parte innato de nuestro propio ser, entonces, son tan hermosos, que uno, como que descansa, si te quieres hundir, si más o menos está...